Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a seguir hablando sobre el editor de texto BIM y vamos a seguir familiarizándonos con este editor de texto y específicamente vamos a aprender cómo movernos a las diferentes partes de un fichero. En el video anterior hablaba sobre los diferentes modos que tiene BIM y entonces en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo movernos a las diferentes partes de un fichero. Para ello abrimos el siguiente fichero de PHP y cuando abrimos el fichero nos damos cuenta que estamos al inicio del mismo, por lo tanto vamos primero a ir al final con Shift-G. Shift-G vamos al final, con GG vamos al inicio del fichero. Si queremos ir a una línea específica, escribimos el número de la línea a la cual queremos ir y a continuación Shift-G, por ejemplo 10, Shift-G vamos a la línea número 10. Aunque no lo tengo aquí, para poder ver los números de línea va al modo de comando. Recuerden, en el video anterior hablo sobre cómo cambiar de un modo a otro, por lo tanto para ir al modo de comando, dos puntos y ahora muestro las líneas. Bien, estábamos en la línea número 10. Si quiero ir al final de la línea actual presiono Shift-Dollar, Shift-Dollar al final de la línea actual y 0 vamos al inicio de la línea actual. Si queremos ir una pantalla hacia adelante, CTRL-F. Si queremos ir una pantalla hacia atrás, CTRL-V. Si queremos movernos por un cursor, digamos un cursor hacia la izquierda o un cursor a la derecha o arriba o abajo, utilizamos las teclas de izquierda, derecha, arriba y abajo. Por ejemplo, ya me estoy moviendo, si me quiero mover hacia la derecha. Si me quiero mover hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo. Para ir al paréntesis que casa con el paréntesis actual, por ejemplo, presiono, si quiero ir al paréntesis que casa con el paréntesis actual, presiono Shift-% y ya estoy en el paréntesis que casa con el paréntesis actual. Si estoy en el último, es decir, si estoy en el paréntesis que cierra, cuando presiono % cuando presiono Shift-% voy a ir al paréntesis que abre al paréntesis que abre. Si estoy en el paréntesis que abre y presiono Shift-% voy a ir al paréntesis que cierra. Si ahora quiero saber dónde estoy, específicamente en qué parte del fichero en la que estoy, Ctrl-G. Y como pueden observar, BIM en la barra de abajo me da información de dónde estoy, exactamente de dónde estoy, en qué parte del fichero me encuentro. También recuerden que para salvar un fichero es es en modo de comando W si quiero salir Q y si quiero salir y salvar X a la misma vez. Para obtener la ayuda presiono el comando GEL ENTER. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. En el próximo video seguiremos hablando de BIM. Espero que les sea útil y nos vemos próximamente. ¡Gracias!